En la época de los humanos se construyeron en Shanghái más de 3.000 rascacielos en 20 años. En 2003, el peso de estos edificios estaba hundiendo la ciudad más de un centímetro al año. Y en un mundo sin seres humanos, la mayor amenaza para la torre sería la invasión del agua procedente del río. Cinco años después de la humanidad. Cinco años sin seres humanos. Miami, como Shanghái, está destinada a sufrir el ataque del agua. Bajo las olas que erosionan la costa de Miami, todavía nadan los delfines. Esta especie mantuvo una buena relación con los humanos y ha aprendido ahora a utilizar los restos de su civilización. Los delfines buscan crustáceos en el lodo del fondo marino. Y también encuentran muchos desperdicios que fueron arrojados por los humanos. Pueden utilizar nuestros desperdicios como herramientas, pero ¿recordarán su experiencia con los seres humanos? Mientras, el centro de Miami tiene un montón de nuevos inquilinos. Las aves han ocupado los edificios de apartamentos, buscando lugares seguros donde poner sus huevos. Pero unos chimpancés han escapado del zoológico local y han seguido a las aves hasta el interior de la torre para comer sus huevos. Este podría ser el comienzo de un nuevo avance evolutivo. La mayoría de los chimpancés comerían con avidez todos los huevos, pero otros podrían pensar a largo plazo. Solo hace falta un pequeño paso adelante. Un ingenioso chimpancé que diga... Vamos a dejar que las aves incuben unos cuantos huevos. Así habrá nuevas generaciones de aves y los chimpancés se aseguran un continuo suministro de huevos. Pero también deben proteger sus aves de los gatos salvajes que hay por los pasillos del edificio. Si traspasasen esa línea y empezasen a defender las torres y a proteger las aves y dejasen a esas aves prosperar, entonces esta tribu de chimpancés empezaría a seguir una trayectoria diferente y podría evolucionar con rapidez. Los simios darían el primer paso hacia la cría de animales, uno de los aspectos básicos de la civilización humana y la piedra angular del desarrollo de una inteligencia más avanzada. Diez años después de la humanidad. Diez años sin seres humanos. Fénix está completamente seca. Y el desierto que la rodea amenaza con sepultarla. Esto podría haber ocurrido antes. Y haber supuesto el final de alguna civilización. La ciudad de Fénix se construyó sobre un complejo de mil kilómetros de acequias de regadío. Antes, este territorio fue habitado por los indígenas americanos Hohokam, que desaparecieron hacia el año 1400. La desaparición del pueblo Hohokam sigue siendo un misterio. Se cree que este pueblo desapareció por culpa de una sequía, una gran inundación o quizás a causa de la hambruna. Una población que podía contar con 50.000 personas desapareció por completo. Ahora, los restos dejados por el millón y medio de habitantes de Fénix también son vulnerables al ataque de los elementos. Fénix se enfrenta a invasiones recurrentes de arena, tierra y polvo. En árabe, a estas terroríficas tormentas de arena se las conoce como habú. Esas enormes tormentas de polvo solo se ven en las películas, pero aquí ocurren de verdad. Un habú puede tener unos 100 kilómetros de ancho y quizá mil metros de altura. Imaginen un cielo despejado y, de repente, a lo lejos, un inmenso muro de color marrón. En un instante estamos en medio de la oscuridad. Hay polvo, piedras, arena... Es como una descomunal nube marrón. Los ríos artificiales y los canales de riego desaparecieron hace mucho tiempo. El suelo es seco y arenoso. Y las tormentas de polvo son más dañinas ahora que cuando había seres humanos. Fénix podría ser atacado por una tormenta de polvo una vez estuviese deshabitado. Los edificios del centro, que alcanzan alturas considerables, serían destrozados por las piedras. Las nubes de polvo invaden los edificios destrozados. Los pisos de oficinas se convierten en desiertos. Pero no permanecen secos mucho tiempo. Después de las tormentas de polvo... ...llegan las lluvias monzólicas, provocadas por el calor que asciende del pavimento de Fénix. En verano, los monzones son algo espectacular. Se forman pequeños tornados y el viento es muy fuerte. Puede arrancar todos estos árboles en cuestión de segundos. Las lluvias torrenciales se mezclan con la arena y el polvo... ...y llenan de lodo los edificios en ruinas. En la época de los humanos, los servicios de emergencia habrían limpiado los escombros. Pero no hay gente y el barro inunda las oficinas de la zona financiera de Fénix. Eso crea otro problema. El barro es más pesado que la tierra. Y cuando hay demasiado, los edificios no pueden mantenerse en pie mucho tiempo. Veinte años después de la humanidad. Veinte años sin seres humanos. Las plantas invasoras están creciendo de un modo desmesurado. Y entierran extensas zonas de Miami. El pimentero de Brasil fue importado para la época de Navidad porque es rojo y verde. Es una planta ornamental, pero las aves comen sus semillas y las dispersan. Ya nadie detiene su crecimiento. Y la decoración navideña amenaza las ciudades durante todo el año. Tras veinte años sin seres humanos, Miami parecerá una jungla. Los edificios no se verán tras los pimenteros del Brasil, que crecerán lo suficiente como para sobrepasarlos. Pero esta especie no ataca en solitario. Una planta trepadora australiana llamada ligodium también invade la ciudad y puede crecer hasta 30 metros. Los fenómenos meteorológicos abrirían grietas en todo tipo de estructuras construidas por el hombre. Y cualquier espora diminuta de este lecho trepador, el ligodium, podría arraigar en ellas. Con el tiempo, las plantas podrían llegar a colonizar un edificio entero o un puente. En 50 años, habría estructuras totalmente cubiertas de enredaderas. Y al final, estos edificios y puentes terminarían por derrumbarse. En un mundo sin seres humanos, nada detiene a los invasores. En nuestro planeta hay un pueblo que fue abandonado hace 65 años por una invasión muy diferente. 65 años después de la desaparición del hombre, la naturaleza sigue invadiendo las estructuras humanas, derribando tejados y agrietando muros. Para comprobarlo, basta con pasear por algún lugar abandonado. Como el pueblo de Tineham, un paraje sobrecogedor, oculto entre las colinas del sur de Inglaterra. Sus habitantes vivieron y trabajaron aquí durante más de 5.000 años. Hasta la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico ocupó el valle para construir un campo de entrenamiento. Allí, las tropas norteamericanas se prepararían antes de partir hacia Faluncia. A mediados de diciembre de 1943, se avisó a los 252 habitantes de Tineham. Tenían de plazo hasta Navidad para abandonar sus casas. Los granjeros lo vendieron todo y abandonaron el pueblo. Fue realmente triste. La última persona que salió de allí fue la dueña de los terrenos y dejó un escrito en la puerta de la iglesia. Hemos abandonado nuestros hogares, donde hemos vivido durante generaciones, para ayudar a ganar una guerra que hará a los hombres libres. Algún día volveremos. Gracias por cuidar del pueblo. Pensaban que volverían. Pero durante la Guerra Fría, a finales de los 40 y en la década de los 50, el ejército decidió quedarse con los terrenos. No ha vivido nadie en Tineham desde 1943. Y el pueblo ha sido invadido por la naturaleza. Las casas, construidas en piedra a comienzos del siglo XIX, demuestran que el tiempo y las estaciones pueden destruir todo lo que ha hecho el hombre. Me encuentro ante una típica casa de labranza. Fue abandonada hace unos 60 años y nada ha impedido que el deterioro se apodere del lugar. Aquí podemos ver cómo la madera del lintel ha sido atacada por la carcoma y la putrefacción. Está agrietada hasta un punto crítico y el soporte que da a las piedras que hay encima es muy precario. Toda la construcción está a punto de derrumbarse. En pocos años, todo esto se habrá caído. Y como se puede comprobar con las piedras y ladrillos parcidos por el suelo, el proceso ya ha tenido lugar en otras partes de los edificios. Al no tener ningún apoyo, los buros se han desplomado. Dentro de algunos años, esto no será más que un montón de piedras y ladrillos. Tineham también fue atacado por un invasor muy agresivo. El edificio que hay detrás está muy deteriorado, pero la causa no es el desgaste típico, ni el hundimiento del suelo, ni la putrefacción, ni el viento. La causa es una peculiar criatura. Es capaz de abrir un agujero de un metro en la tierra en menos de un minuto. Se trata del tejón europeo. Los tejones han excavado por debajo del suelo y de los muros de las casas hasta tal punto que se han producido hundimientos en varias partes del edificio. Los tejones están entre los animales excavadores más rápidos. Han construido sistemas de túneles de hasta 300 metros de longitud. Este muro tiene aproximadamente un metro de espesor. Seguro que quienes lo construyeron pensaban que duraría para siempre, pero si los tejones siguen extendiendo sus propiedades, acabarán por destruir la propiedad de los anteriores ocupantes, los humanos. El edificio podría durar otros 50 o 60 años hasta que finalmente se derrumbe. Pero no se trata solo de los tejones. Otras criaturas también han hecho de Tineham su hogar. En ausencia del hombre y de los venenos y pesticidas, muchas especies prosperan. Es un santuario para muchas aves y otros animales, como las mariposas. Pero hay un animal que protege Tineham de la conquista total. El ejército permite que las ovejas de las granjas próximas pasten aquí para que la hierba no crezca demasiado. Si no fuera por estas ovejas, el valle habría vuelto a su estado original. La naturaleza invadiría el territorio. La hierba, que se mantiene baja, crecería y se volvería muy áspera. Después vendrían las zarzas, los matorrales y finalmente los árboles. Esto se convertiría en un bosque. De hecho, hace mil años, gran parte de Gran Bretaña eran bosques. Los pilares de madera se pudrirán y caerán. Las alambradas de púas tardarán cientos de años en corroerse, pero finalmente el hierro y el carbono serán absorbidos por la tierra de la que salieron. En varios miles de años, los procesos geológicos contemplarán la invasión de Tineham. Al final, el suelo se hundirá y los árboles echarán raíces. Para obtener pruebas de que aquí hubo una comunidad, habrá que excavar y hallar los restos de estas casas de piedra. De otro modo, esto parecería un paisaje virgen. Cinco años sin seres humanos. Miami, como Shanghái, está destinada a sufrir el ataque del agua. Bajo las olas que erosionan la costa de Miami, todavía nadan los delfines. Esta especie mantuvo una buena relación con los humanos y ha aprendido ahora a utilizar los restos de su civilización. Los delfines buscan crustáceos en el lodo del fondo marino y también encuentran un zoológico local y han seguido a las aves hasta el interior de la torre para comer sus huevos. Este podría ser el comienzo de un nuevo avance evolutivo. La mayoría de los chimpancés comerían con avidez todos los huevos, pero otros podrían pensar a largo plazo. Solo hace falta un pequeño paso adelante. Un ingenioso chimpancé que diga En la época de los humanos se construyeron en Shanghái más de 3.000 rascacielos en 20 años. En 2003 el peso de estos edificios estaba hundiendo la ciudad más de un centímetro al año. Y en un mundo sin seres humanos la mayor amenaza para la torre sería la invasión del agua procedente del río. Cinco años después de la humanidad Muchos desperdicios que fueron arrojados por los humanos Pueden utilizar nuestros desperdicios como herramientas pero ¿recordarán su experiencia con los seres humanos? Mientras el centro de Miami tiene un montón de nuevos inquilinos Las aves han ocupado los edificios de apartamentos buscando lugares seguros donde poner sus huevos Pero unos chimpancés han escapado del ciga Vamos a dejar que las aves incuben unos cuantos huevos Así habrá nuevas generaciones de aves y los chimpancés se aseguran un continuo suministro de huevos Pero también deben proteger sus aves de los gatos salvajes que hay por los pasillos del edificio Si traspasasen esa línea y empezasen a defender las torres de los chimpancés